hola muchachos cómo están el día de hoy estamos trayendo un vídeo de actualización para una build que trajimos en la liga anterior en la liga expedition que ya acaba de terminar que fue la liga la build de freezing pools y ice spear esta fue una perdón una build que armamos y que podía hacer todo el contenido del juego matamos a cyrus matamos a maven matamos a las invitaciones de maven hicimos el fire hicimos prácticamente todo hicimos todo 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 el contenido que nos podía mostrar el juego lo hicimos con esta build y mucha gente estaba preguntando en los últimos días en las últimas semanas en los vídeos en los comentarios de youtube o incluso en los directos si iba a actualizar esta build si aún funcionaba esta build si había perdido daño si todavía servía que esté si cuando le iba a actualizar y todo lo demás estuvimos viendo los números ahora que se ha actualizado del pato building y que ya nos han dado algunos números más y la build está igual de sólida sigue teniendo el mismo daño y está teniendo un poquito más de aguante este que la liga pasada así que está bastante recomendable si es que planean armarla más o menos igual o prácticamente igual que la liga pasada como la vida está prácticamente igual entre comillas en la mecánica cómo funciona y cómo deben ir progresando la y todo lo demás bastará con ver este vídeo que les estoy poniendo aquí que les dejaré en la descripción para para entender el funcionamiento y cómo conseguir las partes y todo lo demás el vídeo está bastante bien explicado así que no creo que tengan mucho problema el pato building ha cambiado un poco el árbol para la siguiente parche entonces como ha cambiado un poco el árbol he tenido que reordenar algunos puntos pero este prácticamente cogemos los mismos nodos importantes cogemos las mismas cosas importantes de la vida esta es la versión cara que nos costó a nosotros 20 exaltes en la segunda semana de la liga segunda semana de la liga es bien al comienzo de la liga a la segunda semana pueden hacer todo el contenido ponerse a matar a todos los jefes y sacar mucha ocurren sí o simplemente hacer los logros o lo que ustedes quieran hacer este esta liga no sé cuánto va a costar estabil puede que cueste 20 si tienen suerte y no es nada popular y la gente no la quiere hacer lamentablemente la liga pasada se hizo bastante popular tal vez les puede costar 10 o les puede costar 15 pero recuerden que entre más semanas pasan la vil se abarata muchísimo se abarata muchísimo cuando pasó ya como que un mes y pico de liga la vida estaba costando 8 exaltes o algo por el estilo entonces si ustedes quieren arrancar con esta build y pueden hacerlo pero si la hacen como segundo personaje probablemente les salga mucho más barato y el daño sigue estando ahí para la gente que quiere hacer esta build como primer personaje hicimos un árbol de leveo la liga pasada desde el comienzo que mostraba qué hacer qué puntos ponerse en el acto 1 qué puntos ponerse en el acto 2 en el acto 3 y los vamos guiando paso a paso hasta poder llegar al acto 10 este 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 leveo de los 10 primeros actos no se hace con freezing pools sino se hace con holy flame totem que son unos totems igualito que el freezing pools pero son de fuego para hacer eso tomamos un nodo que se llamaba avatar o que se llamaba verdadero fire pero que en el parche pasado antes estaba acá al costadito y tomaba un punto llegar a él ahora lo han cambiado y han movido el avatar of fire hasta acá abajo que hemos hecho básicamente llegar hasta el nodo de avatar of fire pude haber probado otras cosas porque de verdad son varios puntos como que en la nada pero hay 20 mil cambios y yo no puedo predecir si los otras bills que yo no he probado para el leveo pueden funcionarles bien o no con el avatar of fire perdón con el holy flame totem van a ser los 10 actos sólidos 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 cuando lleguen a mapas muy recomendable que cambien este a freezing pools y para y para hacerlo sólo necesitan la armadura y con la armadura basta y ya está cuando van a hacer el cambio tienen el árbol de freezing pools después del acto 10 y van a tener que coger algunos puntos y como pueden ver ya no tomamos el avatar of fire nos quitamos esos puntitos con regrets con regret points que son no sirven para quitar los puntos y los colocamos por otras partes lo que pasa es que cuando nos pasamos a freezing pools tendremos una armadura que nos tiramos nos tirará muchas maldiciones a nosotros y tenemos que hacernos inmunes a las maldiciones para eso estamos tomando un arbolito de acá que nos está dando este e inmunidad a las maldiciones acá hay un 30 por ciento y ahora estamos viendo este tema de las listas de opciones que podemos conseguir de las pasivas ahora hay una nueva lista de cosas adicionales que nos pueden dar y acá hay una que nos reduce el efecto de curses y así que tenemos un 20 por ciento más un 30 que hay un 50 por ciento y al comienzo vamos a necesitar utilizar dos anillos kikasaru que son estos anillos únicos de acá que nos dan inmunidad a las maldiciones también en porcentaje sumando estos dos manos que más lo que tenemos aquí ya tenemos más del 100 por ciento y súper tranquilo podemos ir con este con la armadura no estoy explicando esto muy a detalle porque en el vídeo de la guía está explicado todo recontra detalle de cómo funciona todo esto pero hay una lista para cuando usamos dos anillos kikasaru hay otra lista de ítems para cuando usamos un solo anillo kikasaru y ya porque hay una versión cuando usamos solo un anillo porque cuando podamos conseguir el panteón que se hace con este o matando un jefe de un mapa con un ítem especial cuando conseguimos jugul ya podemos quitarnos un anillo y ponernos otro anillo que nos dé más daño y estar muchísimo mejor en la versión de el daño de la versión starter que ha bajado un poquito ha bajado de creo que era de 22 millones de 2 millones 600 mil ha bajado a 2 millones 300 mil así que hemos perdido un poquito de año pero no es nada significativo la verdad tenemos este buen buen daño para poder llegar a mapas de tier 16 para enfrentarnos al primer cirrus probablemente al segundo cirrus ya tendremos que invertir un poco más y así pero los mapas de tier 16 los guardianes el shaper todas esas cosas con esta versión lo hemos hecho súper tranquilo entonces aquí tienen la versión para poder ver los 10 actos cambiar a freezing pools recuerden que usamos freezing pools para limpiar mapas y casi todo el juego y para los jefes importantes como cirrus como el shaper como el elder como me y ven y todas esas cosas nos vamos con ice spiel de nuevo toda la información está en el vídeo de la guía que ya subimos lo que he hecho básicamente ha sido actualizar este el tema de el árbol para que éste no tengan ningún problema con el nuevo árbol y puedan hacer exactamente lo mismo sé que hay gente que le ha gustado la vida que le ha funcionado y que quiere volver a hacerlo para esta nueva liga yo no voy a hacerlo no porque la vida esté mal sino todo lo contrario en realidad está un poquito mejor pero porque quiero probar otras bills y eso es lo que voy a estar haciendo en los siguientes días voy a estar trayendo también otras versiones starters de otras clases que yo voy a estar probando y voy a estar viendo y como se llama voy a estar trayendo otros vídeos de guías de cómo matar algunos jefes importantes dentro del juego que creo que también es algo que les va a servir como matar este a los conquerors al de veneno al de y rayo al de este al de hielo que creo que mucha gente no entiende bien cómo funcionan sus mecánicas creo que eso es bastante útil y también como matar a ciri como matar al shaper como matar al elder o matar a sirus como matar a baby en todas esas cosas creo que les van a servir bastante para el comienzo de liga porque es lo que la mayoría de gente tiene problemas al comienzo les voy a traer este otras recomendaciones de bills probablemente una o probablemente dos no puedo traer más porque las recomendaciones de bills que voy a hacer son de bills que yo mismo he probado que yo mismo he visto que funcionan y que sé que van a funcionar con poco presupuesto y que los van a llevar mínimo mínimo hasta mapas de tier 16 y van a poder matar a los primeros jefes relativamente difíciles del juego con muy poco entonces no me da el tiempo para hacer 40 recomendaciones o 50 pero con las que les pueda recomendar les garantizo que este las he probado yo y de que funciona entonces vamos a estar con eso estos días y vamos a estar subiendo varios vídeos de guías y si tienen alguna duda o alguna petición en particular por favor los estoy leyendo en los comentarios de youtube y cualquier cosa estaremos viendo todo eso ahí lo que si no voy a poder contestar o dar es este si alguien me dice por favor un dame una build de ciclón o algo por el estilo porque tendría que probar esa build en particular yo ya tengo más o menos en mente cuáles les voy a recomendar que van a ser probablemente para mañana para pasado este un vídeo sobre esto que es sobre lo que yo ya he estado probando en estos días y que sé que va a funcionar pero sobre otras cosas guías sobre mecánicas y cosas por el estilo tranquilos que vamos a estar trayendo información y que cuando empiece la liga es coach vamos a estarles dando toda la información posible del nuevo contenido de la liga y nada muchachos cualquier duda por favor colóquen en los comentarios ojalá que este vídeo haya sido de su agrado un abrazo para todos nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídense chao chao y Gracias por ver el video.